Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Emoji Blitz y estoy súper contenta porque conseguí a la Reina Malvada. Bueno, este fue el último evento que jugué y les voy a mostrar el momento en que ganaba la partida junto con el espejo mágico y ya sabía que tenía los corazones necesarios para terminar de derrotar a la Reina Malvada. Estaba en el cofre número 15 y ahí dice, derrotaste a la Reina Malvada, abríamos el cofre y nos dan el emoji de la Reina. Dice, las manzanas envenenadas de la Reina Malvada duermen en los emojis y los elimina. Bueno, ahí pasamos al cofre número 16. Yo estuve jugando un poquito más después pero no terminé el evento con conseguir a la Reina Malvada, ya me alcanzaba. Así que ahora les voy a mostrar, por acá tenía el emoji de la Reina, tenía un valor punto de 350 y ahora estoy en mi juego en este momento. Vamos a ver todas las caritas de la Reina Malvada que tenemos. Esta es la común, que está súper linda, me encanta. Después aparece esta como súper contenta, es muy raro la Reina Malvada, así tan contenta. Después aparece con los ojos en forma de corazón, después con la lengua afuera, luego como triste. Y después está este emoji que está buenísimo, es la Reina Malvada convertida en la bruja. Bueno, ese que aparece cuando jugamos en el poder, ahora lo vamos a ver de nuevo. Bueno, tenemos esta que está como sonrojada y después como durmiendo. Bueno, vamos a jugar con la Reina Malvada en este momento. Bueno, ahora hay otro evento, un desafío, pero no, no lo voy a jugar. Vamos a jugar simplemente con ella. Ahí estamos preparándonos y miren, ahí aparece la Reina Malvada en nuestro juego. Allí, junto a todos los emojis. Vamos a tratar de usar el poder. Bueno, es el que vimos mientras jugábamos el evento. Pero bueno, vamos a repasarlo porque está buenísimo, me encanta cuando aparece la bruja. Con forma de bruja, ¿no? Ya es bruja ella. A ver si podemos conseguirlo. Bueno, ahí me apareció como objeto un vestido, es el de Mulan. Es el que estoy tratando de conseguir, todos estos objetos de los vestidos de las princesas. Bueno, ya nos queda poco para conseguir el poder. ¡Ahí está! Vamos a tocar. Está buenísimo, me encanta porque aparece así toda como bruja. Y me encanta, me encanta que los emojis se pongan con esa forma de la manzana, la más... La manzana embrujada. Está, está re bueno. Bueno, está, me emociona, me encantan, me encantan los villanos, ya lo saben. Bueno, ahí estamos. Vamos a terminar esta partida. Nos queda muy poco tiempo. A ver si podemos hacer que aparezca de nuevo. ¡Ay, ay, ay! Miren. Además que saltan las manzanas para todos lados y aparecen. Y como que los pone a dormir, por supuesto, a todos los... Algunos emojis de la pantalla y desaparecen del juego. Bueno, ahí se nos terminó el tiempo. Ahí estamos recolectando los resultados. Bien. Subimos un poquito más el nivel de la reina. Ahora la tenemos en 370 de valor punto. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya ven que estoy jugando un poco más de Disney Emoji Blitz. Principalmente por estos eventos en que aparecen los villanos, que los quiero tener. En el evento anterior estuvo Cruella. La pude conseguir ahí. Me habían preguntado en los comentarios hace cuánto tenía a Cruella. Y bueno, creo que ya había estado antes, pero yo no la había conseguido. No había jugado. Pero esta vez sí. La conseguí hace muy poco. Lo tengo grabado. Si quieren se les puedo mostrar. También el momento en que conseguí a Cruella fue muy emocionante. Aunque bueno, ya pasó. Fue un evento anterior. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!